Es el que toca Que va, que va No llegamos a una puta mierda de juego Lo empezamos Lo empezamos ayer, de hecho No llegamos a una puta mierda de juego ¿Ma? Justo, justo, literalmente No, no he hecho caso A ver, tú quito, tú quita Yipi popi 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 Hostia ¿Eso es verdad? Va a sonar muy extraño, ¿vale? Voy a hacer una cosa muy rara, pero... Ah No Bueno, puede ser otra cosa también El audio está bien balanceado Entonces, guay Chachi También te digo También te digo Y te lo voy a decir Así Valores perfectos Lo has dicho tú No sé cómo lo he hecho Punto Lobo Tu coso de audio favorito Solamente hizo falta Cagarla mucho Cagarla peor Para terminar hacerlo Haciéndolo relativamente bien Esa es trampa Esa es trampa Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Wow ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 Hostia, malvo. De acordar de una cosa. Espérate. Porque los bancos sí que tienen límites. ¡Sí! Ya es un límite muy chiquito. ¡Lee los comentarios en voz alta! Perdón, Riz. Perdón, Riz. Discúlpeme usted. Discul... He cont... Lo he hecho al revés, ¿vale? He contestado y luego lo he leído. Perdón. Perdón. Que luego... El ojo se me enfada. Perdón. 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 Discúlpeme, ¿vale? No he leído en los mensajes enteros. Pero luego... Luego... He leído en porcentajes. No he leído, pero en valores perfectos. He leído valores perfectos. Y luego he leído audio. Balanceado. Disculpeme. Disculpeme. Solamente he... Amortizado el tiempo. Jajaja. Que normalmente se me da muy mal. No he leído. O sea... Eh... No, eh. Por favor. Ja. Ja. Que luego... Luego que si la abuela fuma. Jajaja. Un día de esto me mata. Un día de esto me mata. Me he te contesto. Básicamente... Me ha mandado un último mensaje. De... Lee los comentarios en voz alta. Que si no es escuchar una conversación de un solo lado. Y como he leído a mi puta bola... Me ha puesto... Ahora... Un montón de puntos contestando el... Lee los comentarios en voz alta. Me ciego. Ah. Yo... Lo... Aló. Si es que... No puede ser. Vale. Es que claro, lo juego que es el agua es la puma. Pues claro que puma. Pues claro que puma. 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 Ponyol. ¿Me puedo enganchar en plan...? ¡No! ¡Eh! ¡Suéltate! 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 ¡Colgate! ¡Ah, vale! ¡Hay un oso! ¡Polar! ¿Que no estamos en...? ¡Ah, pues sí! ¡Ja! ¡Pero no! ¡No hay nada que un disparo en el cráneo no solucione! ¡Eh! ¡Eh! Vale, hay que subir por aquí... ...y por aquí... ...y por aquí... ...y por aquí... ¡Esto está mucho mejor! ¡Oh! Vale, todo esto lo vamos a tener que ir haciendo... ...poco a poco... ...poquito a poco... ...aquí hay un plano... ...ya, por lo pronto... ¡No! ¡Vamos! Ah... ...ch겠습니다... No, no... ...que haces, ¿que haces? ...no se puede... Ay, qué susto me he pegado Ay, qué susto me he pegado Vale, subimos aquí arriba del todo, ¿no? Y saltamos para allá, supongo Perfecto Es más que obvio que va a venir por aquí, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto Ya se nos ha escapado una vez Sería una pena Que ahora viniésemos Por aquí En plan ¡Bú! Y pillo otro camino ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hija de... ¡Caí en sus mentiras! ¡Qué bonita la música! Pero qué daño me hace, ¿no? ¿Se conoce? Pero qué sé, vamos al barco Y que haga respawn Esas cosas no podemos dar O sea, aprovecho Campaña naval Repara el barquito Pues para el barquito Tú te vas pa' acá Tú te vas pa' allá Tú te vas allí Vale Vale Tens Simple Vale Fausos ¿Voyごittu esto? A ver chet Haciao O no Puf Nah Puf N GDP ¿T sensible Puta La ức Apareció. Hombre, pues viendo... No. Quería probar. Vale. Oye, en esta época había muchas canciones para Johnny, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Pero muchas. Demasiadas. Como la mitad de... El general Wolf le dará una buena paliza al cobarde de Montcalm. Llevo deseando que llegue esto desde el fuerte William Henry. Cuando acabe esta maldita guerra podremos poner orden en este continente de la vez. Creo que necesitaremos algo más que eso. Qué pena que no podemos. Que pena que no podemos. Porque nos haría mierda. Mierda, es inglés. Lo intentamos. lo indicamos. Menos en los baes o casi. para esta vez. Tres y siete metros. Por primera vez ya. Tres y tres metros sonidos de ufín. 害es. Vivo. Tres y tres metros. Tres. Tres,걱, tres y tres metros. ¡No!